Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Alejandra M. Y bueno, pues hoy te tengo tres maravillosas aplicaciones para cantantes. Si a ti lo que te gusta es cantar, crear efectos, y bueno, puedes hacer un montón de cosas. Lo puedes hacer aquí con tu celular y tu micrófono, ¿ok? No importa que sea en manos libres, y bueno, pues también hay unos micrófonos especiales que se pueden conectar a tu celular y te pueden dar mayor calidad. Y bueno, pues la primera aplicación que tengo recomendada para ti se llama Echo. En esta aplicación, bueno, pues nos va a permitir realizar un Echo. Por ejemplo, vamos a darle aquí en grabar. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pero bueno, ahora ya sé por qué no funciona. Porque obviamente tengo funcionando el micrófono para hacer este videotutorial. Entonces, como está en uso, pues obviamente esta aplicación no me puede grabar. Entonces, bueno, pues lo siento mucho, no lo había recordado, pero bueno, obviamente cuando tú ya lo tengas en tu celular, pues ya va a funcionar con normalidad. Y bueno, pues vámonos a la siguiente aplicación que tengo para ti, que es esta que se llama Vocaberry. Y bueno, pues esta aplicación nos va a ayudar a los cantantes o a las personas que cantan para mejorar su definición de voz. Ok, vamos a darle aquí en comienzo. Vamos a darle en play. Y así. Y bueno, pues son ejercicios vocales. En donde nos va a marcar, pues... Y vamos a darle aquí en entendido. Ok, y bueno, pues esto nos va a ayudar a mejorar mucho más nuestra vocalización y saber, pues, llevar nuestra voz a un nivel superior. Y bueno, pues el tercer aplicación se llama Web Studio. En donde vamos a hacer una grabación. Y vamos a poder agregar algún tipo de efecto. Obviamente, pues yo no puedo grabar porque, como te digo, tengo en uso el micrófono. Vamos a darle aquí en mantener. Y pues, obviamente, pues nos lo va a guardar. Ok, y bueno, pues esta es la tercera aplicación que tengo para ti, que se llama Web Studio. Por favor, regálame un like, suscríbete, como ya sabes. Compártelo con tus amigos. Y bueno, pues espero que te haya gustado y agradado esta aplicación. Por favor, no olvides seguirme, ver mis otros videos. Tengo muchos, muchos videos interesantes. Y bueno, pues espero que te hayan agradado. Por favor, déjame aquí un comentario, aunque sea un like, si te agrada. Y bueno, pues nos vemos en otro video más. Chau, chau.